¡Qué gusto saludarles gente extrema! Hemos vuelto ahora con Metal Negro Dos bandas de black metal alemán Que me he olvidado de presentarles Hacer un video un poco corto Pero de estas gloriosas bandas De allá de la Alemania Que están brutales y muy conocidas Pero dentro del underground Que es lo que más nos gusta Aquí en la colección extrema Pura música underground Y vamos empezando con la primera banda Y es Catarsis Black metal alemán Especializados en el satanismo Y tienen una declaración que dice así Debemos asegurar la aniquilación total de la humanidad Y acabar con toda la vida de este planeta Unos locos de estas personas Están actualmente separados Y este es su último trabajo de larga duración del 2006 El War Without End Una obra maestra de crudo y oscuro acto de black metal alemán Sin igual Tanto en agresión como en locura Por atrás no tenemos las canciones Pero tenemos el logo bestial de Catarsis Donde su música es rápida, espeluznante, feroz Con unas sensaciones inquietantes Furiosas y llenas de odio Ese logo es un caos Es de mis favoritos Porque Vean ahí este Este como demonio aquí Formando la T Es una completa locura Igual me gustan todas estas estrellas que vemos aquí El hexagrama unicursal Y también aquí hay unos escritos brutales que dicen To the only true and immortal God To the invisible king of the world Que bestia Ahora quien le dedican esta canción pues Al dios oscuro Tiene su hoja interna Donde aquí si vemos Las canciones Que son seis Vistas De black metal Mordaz y helador Que lo único que quieren Es mostrar la oscuridad En su forma Más pura Esa Esos mantices oscuros Que los vemos O que se esconden En la abrumadora Velocidad y brutalidad De De canciones como Eden Below U otras que están cargadas De Riffs infernales Y una voz torturada Como en Witch Dance Canciones A lo bestia También vemos aquí La canción Número 5 Que está Escrita en Digamos De forma de espejo De atrás Para adelante Que tal Una locura Y El nombre de la canción Pues es Cosmic Sacrifice Leído al revés Y vemos que las Líricas De esta Pista También está Escrita En forma Mirror Vista en espejo Que locura Que estilo De la banda Vamos ahí Esta foto También Que es Pero Escalofriante Parecen Unos niños Ahí En unos ataúdes Tal vez Los cadáveres De unos niños Ahí Que Cosa más Loca Esto De dónde será O no sé Si serán unas muñecas Pero Wow Si que da miedo Y otra cosa Que le mete Oscuridad Y toda la Situación La parte Que nos dice Aquí Dicen In darkness At maximum Volume Vean Wow Me encanta Esta banda Pura Black metal Underground Bestial Uff Wow Es Una Tremenda Obra De arte Oscuro Este disco Vinilo Negro Nada Del otro Mundo Pues Igual Las etiquetas Están Como que Bien Con ese Arte Ahí De La banda Sonora Del apocalipsis Vamos Cambiamos De banda Y ahora Nos vamos Con Boom Blood Black Metal Épico Alemán Que En Sus temas Utilizan Y se Especializan En el Ocultismo El satanismo Los poderes Cósmicos Son amantes De la noche De la guerra Del anticristianismo También están Separados Ahorita En actualidad Y esta es Una compilación De dos Trabajos De esta Fabulosa Banda Legendaria Alemana Por un lado Tenemos Su legendario Oculto Y majestuoso Álbum Debut De 1997 El Blood And Creek Con ese Estilo De Black Metal Añejo Crudo Épico Y evocador Elegante Y nocturnal Este Trabajo Merece La mística El homenaje Y la adoración De ese Black Metal De los años 90 Fue grabado En las Noches Nevadas Del invierno Del 15 Y 16 De febrero De 1996 Aquí en la Portada Podemos ver Cómo les Gusta La guerra A estos Grandes Grandes Músicos Queriendo acabar Con todo El cristianismo Ahí pues Les gusta También Irse en contra De la religión Y Me encanta Esto Por otro lado Tenemos La otra parte De la compilación Que es el Sob A Lua Du Bode Es Una sesión De grabación De 5 pistas Del día 2 De noviembre De 1997 Cuatro De estas Pistas Fueron Lanzadas Originalmente El año 2000 Mediante Un split Con la banda Francesa De black metal Death Spell Omega Mientras La canción Restante Supreme Black forces Of steel Fue Lanzada En otro Split Pero el año 2001 Con La banda Catarsis Que ya vimos En el anterior Vinilo Una Bonita banda Sin duda Igual Miren Medio Ahí Parecido Puros Estrellas Aquí como En la portada De catarsis Que bien Va Ahí Parecido Es un Gatefold Donde Podemos Encontrar Aquí Las canciones Pues Del Blue Dan Creek Por este Lado Que De mis Favoritas Es La canción Under the Gold Full moon Una canción Con ese Estilo De un ritual Nocturno Que te posee Y te deja Helado Y escalofríos En el cuerpo Totalmente En trance Esa canción Me gusta Mucho Aquí tenemos Los dos Integrantes De De esta banda Pues el vocalista Y El que toca Todos los instrumentos Está por este lado Son solo dos Que han hecho Todas las grabaciones Y no puede faltar El Baphomet Aquí Oh sí Y por este otro lado Del Gatefold Tenemos Las líricas De estas canciones Del Blue Dan Creek Con otro Demonio Brutal Por este lado Gran banda Gran compilación Trae Una hoja interna Que nos está En cambio Presentando Las canciones De la sesión De grabación Sovaplua Grandes Igual Canciones Como A Silent Ring of Impurity Que es Una canción Con un estilo Malvado Unas Cuerdas Demoniadas Que te crean Una atmósfera Infernal O también Bells of Apocalypse Esa canción Llena De caos Con una batería Poseída Por la bestia Y unos rips Del inframundo La voz Es totalmente De pesadilla Tenemos Parte de las líricas Por estos lados Y las líricas Restantes La tenemos Por atrás De la sesión De grabación Y una ciudad Aquí abajo Que está Ya A punto Del caos Y acá Vean Los personajes De Montblood Haciendo Algún ritual Ahí Me encanta Este loco Cargado En la cruz Invertida Puro estilo Es un doble Vinilo Por este Tenemos Blood and Creed Y acá Tenemos La sesión De grabación El Sub Out Lua Un trabajo Que está Dedicado Eternamente A la escena Underground Del metal Y a todos Los que mantienen El espíritu Vivo Del Black Metal A darle Toda esta Escena Underground Que Es majestuosa Gente extrema Estuvimos Escuchando Gold Blood Black Dead Metal Alemán Que les gusta El anticristianismo El gold La guerra Y la muerte Este es Su demo Del 2017 El gas Max Devastation Terror Un trabajo Descarado Y directo Que te golpea Con el espíritu Del war Metal Lleno De un sonido Que es Un estruendo De ruidos Oscuros Muy buena Banda Quiero De sus Álbumes De larga Duración Aquí están Estos Locos Que producen Este demo Si el demo Está bueno No me imagino Los álbumes De larga Duración De estas Bestias Y eso Y eso es Todo Mi gente Espero Que lo hayan Disfrutado De estas Dos bandas Alemanas En vinilo Que Me les había Olvidado De presentar Pero Ahora si Ya nos Igualamos Con el Black Metal Un fuerte Abrazo Brutal Para todos Ustedes Y que se Me estén Cuidando Adiós